Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video para el canal de Dibuza Escuela y vamos a hacer a Espiri González, ¿vale? Así que empecemos por el sombrero que sería, hay que hacerlo grande así ok ok, bajamos hasta ahí ok, ahorita todavía no tomó forma pero van a ir viendo ok, como va tomando forma tenemos que hacerle tres solitas sale luego de la tercera bajamos hasta por acá ok aquí se va a hacer el sombrero ahora en esta parte vamos a ponerle así ya no está pintando el plumón pero bueno no importa mientras que logramos acabarlo ok así ahora vamos a hacerle la cara bueno, la cabeza la cabeza, la oreja vale ok vamos a hacerle primero la oreja para la oreja vamos a hacer una línea así luego la hacemos así ahí ya tenemos la oreja ahora vamos a hacerle esto ok para que se le vaya de una forma a la oreja hacemos dos triangulitos así ok que pegue con una M luego ya echa la M esta es la M vale esta es la M bajamos bajamos así una vez hecha esa línea vamos a empezar a hacer la boca ok para la boca le haremos aquí uno así una línea así pequeña la convertimos en esto sale y vaya quedando así ok así esa vendría siendo la barbilla y esto es lo que vendría siendo la boca ok la línea que va adentro ok así ahorita la hacemos más grande no se preocupen ahora aquí donde va la lengua que sería así como que era M la lengua pero solo que aquí le ponemos una rayita así vale para que se vean ahora aquí hacemos esto lo pintamos de negro ok por adentro esta parte también así ok así y ahora ahora si subimos esta parte ok hasta ahí ok ya tenemos la boca bueno la lengua la boca ok ahora en esta parte que es la acá vamos a ponerle su moño vale su moño que sería así ok ok así para el moño y acá vamos a hacerle un círculo ok acá que sea así y de acá que finalice la parte para el moño ok ok ya tenemos ahí la mitad del moño vamos a ponerle la otra mitad vale así así bajamos acá le ponen la de esta activación y esta no bajamos sale eso va a ser la completa de ahorita se lo vamos a hacer lo de la cabeza y los brazos los brazos y un poquito de cabeza acá vale ya después en otro video lo haremos completo ok o sea el mismo pero completo vale con sus pies y con sus patas y todo eso sale ahora vamos a continuar por la boca en esta línea ok así ahora hacemos acá así hasta acá para hacerle la nariz ok lo hacemos así rellenamos rellenamos para que nace la nariz ok ya se cerri la nariz una vez le echas subimos hasta acá el círculo sigue siendo lo de la nariz ahora hacemos esto ok para que se le ve la sonrisa así ok para que se le ve la sonrisa porque si no no estaría sonriendo ok una vez hecho eso vamos a ponerle los bigotitos que son dos uno acá otro acá así vale dos bigotes de un lado dos bigotes de este lado así ahora para el primer ojo tiene que ser de la nariz ok en la nariz hacemos esto ok así hemos hecho esto lo hacemos así nos coloremos de negro tenemos ahí el primer ojo ok ahora el segundo ojo iría más o menos por acá arriba por el primer ojo vamos a completarle la sonrisa ya tenemos ahí la sonrisa vale los bigotetes atraviesan por acá se atraviesan en la boca y ahora sí para el otro ojo haremos arriba una línea así y de esa línea la haremos aquí este ojo más grande porque va hacia arriba y igual acá sí rellenamos esa parte ok ok ya tenemos ahí los ojos ok ok solo en esta parte vamos a hacerla así ok ok que llegue hasta como por acá pero nos falta ponerla en continuación de la cara así que vamos a ponerla más o menos por acá ok ok así de aquí subimos para que se haga como un cachetito y de aquí hacemos esto así y esta línea que llegue hasta acá ok para hacerle el pelo los caballitos los caballitos serían así ok pero no el cabello el segundo cabello así y el tercer cabello que sea como una zeta que llegue hasta acá hasta acá ok toda esta parte la rellenamos porque esta parte es el caballito ok 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 ya me lo caballito solo un poquito más listo así vale una vez tenemos el cabellón ya tenemos el cabellón y como en esta pues no lo vamos a hacer de cuerpo completa solo le vamos a hacer la camiseta o sea la cabeza el gorro la camiseta ok así que la vemos aquí así que se nos define me analizaría el dibujo ok y de aquí haremos otra línea ok así ahora para el bracito que iría aquí hacemos otra línea así de esa línea así entonces nos ha completado el primer brazo ok bueno la primera manga ¿vale? y aquí serían cuatro dedos uno dos tres cuatro dedos así ok ya tenemos acá echar la primera mano la otra nada más sería hacerle una línea aquí y para esta podemos hacerle que vaya así para que se vea el codo de acá subimos uno dos tres cuatro ok para que se esté agarrando el muño sale ok y ya para finalizarlo nos vamos a ponerle los medios shorts sale ahorita ahorita que lo acaben no voy a ver el cerro sale así sale para los medios shorts solo hacemos más más línea dos líneas así ok y ya para acabarlo nada más hay que completar el sombrero ok y así así es como ha quedado ok así que si les gustó el video suscríbanse dejen su like su comentario chao ¿no?